Trabajadores aeronáuticos principalmente de la empresa Aerolíneas Argentinas nos van a comentar un poco sobre la situación del sector teniendo en cuenta las medidas de fuerza que vienen realizando en las últimas semanas por un reclamo salarial hasta ahora sin respuestas y también por este debate que se daría en el Congreso de la Nación sobre la posible privatización de la empresa. Esto comentaba Emanuel Salazar, referente gremial de los trabajadores. Lastimosamente para lo que representa Aerolíneas Argentinas toda la comunidad aeronáutica viene atravesando un momento muy delicado, muy complejo por un lado está todo lo que es la aviación y civil comercial en la Argentina está pasando un momento muy complicado por varias razones una de ellas porque obviamente se desrevolarizó lo que es el servicio aeronáutico en general y bueno, con ello trae aparejado un montón de cuestiones técnicas y un montón de cuestiones laborales, digamos que entendemos que nosotros el gobierno no tomó carta en el asunto a la hora de querer aplicar una desregulación no solamente a nivel técnico y a nivel reglamentación sino también en un tema laboral, que básicamente lo que está buscando es una multifunción y multitarea en la labor cotidiana de todos los días y bueno, y nos vio consigo, digamos, la problemática que trae para todo el sector. Eso por un lado, y obviamente que Aerolíneas Argentina no escapa a esta realidad, a esta situación y bueno, básicamente tenemos dos parámetros, el primero es el salarial, digamos que nos está afectando a todos digamos, obviamente que los pilotos están encabezando la bandera, por decirlo así de esta situación problemática con el salario La última mejora que se consiguió fue en el mes de diciembre del año pasado déjame decirte que nuestra pauta paritaria arranca desde el mes de septiembre hasta el otro mes o sea, que quiere decir que el mes de septiembre del año pasado, del 2023 hasta ahora no hemos conseguido, digamos, lo que se viene buscando que es un aporte cerebral con números reales y concretos que ya estábamos teóricamente finalizando el año y no pudimos respuestas se acabaron todos los tiempos legales con respecto a la conciliación obligatoria y los tiempos técnicos que hay en cualquier negociación entonces, lastimosamente para el usuario y para el pueblo argentino porque entendemos que Aerolíneas Argentina es soberanía, el pueblo argentino representamos la conexión aérea más importante del país así que bueno, entendemos que hay una culpa de decir bueno, lastimosamente el usuario, el pasajero que confió en Aerolíneas Argentina se ve afectado en esa situación pero déjame decirte que es responsabilidad del gobierno la que tienen que actuar en este caso y no trasladarle esa reconciliación a los trabajadores en el Congreso se está tratando cuestiones que tienen que ver con Aerolíneas que es básicamente la privatización el gobierno nuevamente se volcó a correr el eje de la discusión y decir, bueno, Aerolíneas Argentina es una aerolínea que me está generando problemas porque los trabajadores me están pidiendo aumentos y yo dije que aumento no le voy a dar a nadie entonces como dije que no le voy a dar a nadie voy a volver a poner Aerolíneas Argentina como una empresa del Estado a privatizar porque no quiero resolver el real problema que es tratar Aerolíneas Argentina como lo que es como una aerolínea de bandera en importancia para el país que obviamente persigue temas comerciales y económicos porque ninguna empresa puede sobrevivir si no tiene ingresos pero el objetivo preliminar es para la sociedad es para tener más conexiones, para tener federalismo si Aerolíneas dejara de volar en el caso de resistencia no habría ninguna otra empresa que volar a nuestro destino el año pasado Aerolíneas Argentina sacó un premio de puntualidad que nadie habla, que sacó el 98% de puntualidad en la región tampoco se habla de que Aerolíneas Argentina tiene una de las flotas más modernas para lo que es el continente y las competidoras porque se habla mucho de que bueno no porque Aerolíneas no quiere competir Aerolíneas está preparada para competir, lo puede competir y creo que por ahí viene el problema básicamente nadie está hablando que tenemos a tres compañías en cabotaje que son Jetmar, Flybondi y Aerolíneas Argentina y Jetmar cada vez deja de volar menos ya dejó de volar en Rosada, dejó de volar en Corrientes ya que nos duele mucho como compañía tener que hacer una medida de fuerza que afecta a los Rosados en ese aspecto tiene sus razones pero también hacer un llamado a toda la comunidad argentina hacerle ver realmente que estamos en un momento de crisis todo el servicio aéreo comercial está en crisis por eso es que se tapan muchas cosas no se habla de que los torreros están en conflicto que son los controladores aéreos no se habla de que la NAC, la propia controladora de la Argentina en la aviación también está todo lo que tenga que ver el tema técnico en la aviación en la Argentina es muy valorado internacionalmente la única intención que tenemos es que se haga algo con nosotros entendiendo que estamos luchando no solamente por nuestro puesto de trabajo sino también por la Argentina porque ya te digo, sin Aerolíneas Argentina me parece que nos quedamos sin aviones a volar básicamente